Mientras duerme a la muñeca en el sillón Los varones van a mataperrear El almanaque, la familia y la tradición Le acostumbran a ocupar su lugar Así comienza cada historia de mujer La balanza se empieza a inclinar Y a repartirse en pedazos de amantes, de amas, de casas De ser buena esposa y mamá Pero cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Porque cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Hola, soy Tamara Castellanos Agradeciéndoles junto con el equipo de realización Que usted nos esté dedicando Esos minutos de su tiempo para juntos dialogar Existen formas de violencia, maltrato y discriminación Que provienen de personas cercanas Que aunque no tienen malas intenciones Terminan dañando al adulto mayor Es un fenómeno mundial que está muy relacionado Con los prejuicios concernientes a la edad No se manifiestan a través de violencia física solamente Sino también emocional y psicológica Muchas veces aparece como sobreprotección Limitaciones al desenvolvimiento del mayor Y hasta abuso económico En cualquiera de los casos Hace un daño extremo a los mayores de la casa Pero mejor, yo les invito a ver Qué sucede cuando una mujer se encuentra En una situación como esta Buenos días, ¿cómo tú estás? Buenos días, Rosa ¿Ya vas para el trabajo? Sí, ya estoy seguido Bueno, pues yo vine a buscar a Zori Porque vamos a hacer un ejercicio Para que me acompañe Y entonces Tenemos un profesor nuevo Ay, qué pena, Rosa, qué pena Pero ella tiene una cantidad de cosas que hacer, mi amor Además ha estado media matunga Así que mejor otro día sale, otro día ¿Pero cómo media matunga? Oye, me voy porque tú me has curado Oye, hija, pero ella me dijo que la viniera a recoger No, 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 mamá Ni se te ocurra Fíjate, yo no puedo estar aquí Pensando que tú estás en la calle, mi amor Mira, mejor Hablándome los frijoles Que eso tú lo puedes hacer perfectamente ¿Eh? Pero, Alicia, mi amor Déjame salir un momentico a la calle Para conversar Oye, qué conversar Ni conversar, mamá Siempre estás reclamando Por favor Pero déjame hablar, muchacha A ver Yo quiero salir con Rosa Un momento Mira, mamá Mira, mamá Por favor, yo necesito trabajar Así que te voy a colgar, ¿eh? Hasta luego ¿Qué? Alicia Alicia, escucha ¿Viste? Me colgó Así es como ella me quiere tener a mí Aquí presa, en la casa No me deja salir a ninguna parte Como si yo fuera una niña Rosa Esto no hay que no soporte No, Soli Lo que pasa es que ella lo hace por bien No lo hace por nada malo Eso sí No puedes dejar que ella Te encierre en la casa Que te mueras hasta de tiempo, mía No me voy a dejar encerrar Quiero que sepas Porque mírame, mírame Estoy bien Estoy saludable Estoy lúcida ¿Tú crees que yo no debo estar ahora mismo tomando una decisión importante para mi vida? Bueno, ¿y qué vas a hacer entonces? Ah, pues avisa Que dentro de poco voy a comenzar los ejercicios Esa, esa es la decisión adecuada Es que no puede ser, Jesús No puede ser Mi mamá tiene que aceptar que tiene 70 años Que no es una niña Ella no puede andar por la calle por ahí con sus amigas Haciendo lo que ella quiera ¿Qué cosa es eso? Ay, Alicia, por favor ¿Qué tiene eso de malo? Está bien, que salga un rato Que salga y converse con los vecinos Que toma aire fresco Que va a gimnasio con Rosa Perfecto, que vaya Pero tú no sabes lo mejor El otro día, Rosa llegó a buscarla Le dije, mamá no puede salir Mamá está enferma Mamá tiene millones de cosas que hacer Y tú sabes lo que hizo Se fue para el gym de todas maneras Mira, tú me perdonas, Alicia Tú me perdonas, pero estás exagerando Tu mamá es una mujer fuerte todavía Sí Estás exagerando, Alicia Jesús, tienes razón, Alicia Estás exagerando Es verdad, soy una mujer mayor Lo reconozco Pero todavía estoy fuerte Sana Y lúcida Y quiero que sepas que tengo planes Para mi vida todavía Mira que bien Estás lúcida Activa Tienes planes Pero ¿sabes qué? Esta conversación es mía Y de Jesús Y a ti nadie te llamó Pero ¿cómo que nadie me llamó? ¿No te das cuenta que estás hablando de mí Y decidiendo sobre mí? Alicia La madre aquí Soy yo Lo peor Que hay en la vida Es llegar a viejo Y no aceptar A ver mamá A ver, yo quiero que tú me digas Tú tienes 70 años Reconócelo Tú no tienes que estar en la calle Haciendo nada A ver ¿Qué haces en la calle? Pero Pero Lo mejor es estar aquí Con nosotros En familia Que te cuidamos Sí, sí, sí ¿Cómo no? Me cuidas Y me proteges tanto Que me tienes asfixiada Alicia Muy bien Un día de estos De esos que a ti te gusta ir al gimnasio Vas a salir Te vas a caer Te vas a fracturar Una cadera Y quienes van a cargar contigo Mi amor Jesús y yo ¿Sabes por qué? Porque no puedes olvidar Que yo soy Tu única hija Tú no tienes jamás Nadie que se preocupe por ti ¿Eh? Sí, sí Ajá Alicia Te lo voy a volver a repetir Estás exagerando Tú no te das cuenta Tú no sé Estás confundida Pero estás exagerando Tu mamá Es una mujer fuerte Todavía Te lo repito Está bien Está bien Alicia ¿Qué haces en mi cuarto Y registrando en mi gaveta? ¿Qué tú crees? Voy a buscar los mandados Y no me alcanza el dinero Y no podías haberme lo pedido antes Por favor mamá Tú estabas en el baño ¿Y sabes qué? Que yo estoy muy ambrado No puedo contigo No puedo de verdad Esto no puede continuar Esto no es vida Buenas, buenas muchachitas Traje unos pancitos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bien se ve esto! ¿Eh? ¿Viste? Hay unos olores aquí Una maravilla Mira mi aporte Mira lo que compré Oye, eso está bueno Oye, eso está bueno Pero comprate una sal ¿En qué tú te piensas? ¿En qué tú te piensas? Además esto no es para estar bebiendo Esto es para disfrutar un rato Compartir, conversar ¿Tú te dices eso acá al rato? Con el joven que te disfruta las nueve Te disfruta Y cada cosa tiene que estar a su edad ¿Entiendes? Y esta no es una cosa de tu edad ¿Sabes algo? Es la primera vez que tú, tú Concibirás algo Oye, te voy ¿Sí? ¿Voy a seguir tu consejo? Ajá Cada cosa a su edad ¿Eso, mona? ¿Eso? Estás insistiendo Sigue ahí encrochada No te das cuenta Pero sigues ahí Estás insistiendo Lo mismo, lo mismo Con lo mismo Porque cada mujer Crece en más No se hace valer ¿Dónde estás? ¡Oh! Ya esto está listo ya ¡Mmm! ¡Prueba esto! A ver, deja ver ¿Esa pasta bocadito está? ¿Esa pasta bocadito? Esa es la pasta bocadito ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Sabrosísima! ¿Este es mío? ¿Es tuyo? Sí, a ver ¿Lo puedes comer? ¿Lo puedes comer? ¿Bueno? ¡Eh! Mi suegra ¡Qué bonita! Usted se ha puesto Muchísimas gracias Mi yerno querido Y esa elegancia Que viene, Juan Nada ¿Qué voy a hacerte caso? Voy a ir a conversar Con mi amiga Rosa Para planificar Mi regreso a los ejercicios Mamá Por lo que yo veo Que usted ha propuesto Fastídame la fiesta Un poco de otras cosas No puede ser Yo quiero que tú me digas ¿Qué tú vas a hacer En la calle a esta hora? Pues nada Voy a salir Con mi amiga Rosa Voy a jugar Voy a ir a las excursiones A los paseos A todas las actividades Que se planifiquen Para los adultos mayores ¿Qué te parece? ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Sí, cómo no Cómo no Y hoy Por ahí siento Que están llegando Tus amistades Así que mira Más que te pones fea Bueno, queridos míos Que se diviertan Qué rico Hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Esta es tu culpa Por estar alentándola Que ella siga Que ella siga Que ella siga Tú me perdonas Pero eso no es responsabilidad mía ¿Cómo que no me haces responsabilidad tuya? Te lo advertí Te lo advertí Jesús Jesús Estabas todo el tiempo Si puedes Si puedes Fuerte Fuerte La culpa es tuya Mira Te lo dije Alicia Algunas personas piensan Que los adultos mayores No tienen criterios Preferencias Ni proyectos Y hasta los excluyen De dinámicas de la vida familiar A veces ocurre Que para protegerlos No se les reconoce En su autonomía Y responsabilidad Lo que propicia Situaciones de maltrato Y abuso Cuidar a nuestros ancianos No significa privarlos De vivir a plenitud Esos años A pesar de las limitaciones Propias de la edad Ellos pueden Y deben disfrutar De la mejor manera Acérquese a ellos Acompáñelos Protéjalos Pero no los limite No los ignore Ni los subestime Cualquiera de estas actitudes Los pone En una situación de maltrato Recuerde que este es su programa Cuando una mujer Un espacio Para meditar Nosotros Solo le proponemos El camino a transitar Los coge usted Nos vemos la próxima semana Los espero Mientras duerme a la muñeca En el sillón Los varones Van a mataperrear En la humana Que la familia Y la tradición Le acostumbran A ocupar su lugar Así comienza cada historia De mujer La balanza Se empieza a inclinar Y a repartirse En pedazos De amantes De ama De casa De ser buena esposa Y mamá Pero cada mujer Crece más Cuando se hace valer ¿Dónde está? ¿Dónde está?